Música Amigos, vamos a continuar en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar siguiendo hablando de los diferentes pucheros que van saliendo y todas las pruebas en diferentes elecciones del 23J, pero también en otras elecciones recientes que hemos tenido. Mira lo que dice la siguiente noticia, dice Fraude en Granada, validada la denuncia por un posible delito electoral en Cogollos. Los portavozes afectados reclaman la suplantación de identidad de una mujer, al menos 27 empadronamientos sospechosos y el exceso de voto por correo en un 17%. ¿Le suena a esto familiar? Aumento del voto por correo, censo electoral donde se borran a unos, a otros, se meten a los que no se deben. Pues ya está, ya está. Otra prueba más. Señor Araujo, ¿en qué ha consistido esto? Bueno, esto es uno de los tantos casos de empadronamientos irregulares. En este caso hay que decir que viene del entorno del PP, eso es muy importante aclararlo. Y bueno, en este caso, como digo, 28 empadronamientos completamente irregulares. Se hace normalmente un cambio de distrito para que toquen otra mesa. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, realmente a las personas que no les llega nunca ese certificado censal no pueden votar, pero luego ese cambio de empadronamiento a otra mesa hace que puedan votar en el otro sitio. Entonces esa es la pregunta. Lo curioso es eso, que la Fiscalía ha abierto diligencias y a ver si se aclare, pues es un delito electoral, claro. Vamos con otra noticia. Dice el 5% de la población de San Sebastián de los Reyes borrada ilegalmente del censo. Esto es una noticia de la razón. ¿Qué ha sucedido? En este caso ha sido el pacto PSOE-Ciudadanos. Para que veamos aquí que los partidos políticos están todos metidos en el ajo, lamentablemente. Ni uno apuesta por la integridad electoral y en este caso es bastante grave porque son muchísimos. Es el 5% de los vecinos. Es muchísima gente. Porque generalmente a mí esto me hace gracia porque a mí me quitaron del censo. Y curiosamente, según dice la noticia, dice que hubo bajas en barrios de nicho del voto del Partido Popular, directamente, donde pidieron de baja a muchísima gente. Claro, esa es la casualidad. Que precisamente estos ciudadanos que no han podido votar ese 5% eran todos de barrios de voto conservador, el caso de urbanización de campo, en fin. Sí, la moraleja, etcétera. Efectivamente, entonces el gran problema ha sido ese, ¿no? Claro, esa es la pregunta. Ahora, la otra cuestión es que el PP se está planteando denunciar o no. A ver, esto es un delito en el artículo 141 de la Lorega. La alteración de todo lo que tiene que ver con el emparamiento y el tema de los votos por correo es un delito, un delito trazado en el artículo 141 de la Lorega. Así que no hay que plantearse nada, hay que denunciar e ir para adelante. Y sobre todo porque están los dos funcionarios ya identificados, están suspendidos de empleo y sueldo. Y lo último, esas, digamos, hemos hablado de Indra, ¿no? Ayer usted habló de que Indra, Marlaska, le había hecho un pliego a Indra, ilegal, en el que le daba unos poderes a sus empleados de funcionarios públicos electorales. Cosa que es ilegal, según la norma. Pero aquí hablábamos también de que las auditorías de Indra, las que se hacen, supuestamente que se hacen, pues son muy dudosas o casi imposibles. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, lo digo porque lo dice el propio pliego de encargo para esta cuestión, precisamente el Ministerio del Interior, dice que tienen que pasar unas auditorías y, evidentemente, como Indra es una industria armamentística, pues tiene que ser auditada por el Centro Criptológico Nacional. Recordemos, Indra está participada en un 28% por la CEPI, que es un organismo público, o sea, por el gobierno, y el Centro Criptológico Nacional también es un organismo del gobierno. No obstante, llama la atención porque en esa auditoría, ese oficio que pude acceder de fechado en diciembre del 2022, pues tasa a Indra como la auditoría lo ha pasado con un nivel alto. Y esto, que nosotros que somos auditores, llama mucho la atención porque ese baremo no existe en las auditorías. Las auditorías son favorables, igual que la ITV, favorables, favorables con deficiencias o desfavorables. Esos son los únicos tres niveles que puede pasar la auditoría. Por tanto, es bastante llamativo esto. En el caso de Indra, que recordemos es la empresa también desarrolladora del radar COVID de la Comunidad de Madrid, que tuvo severas vulnerabilidades hasta el punto que se pudo descubrir quiénes estaban vacunados, se pudo saber el teléfono y los datos personales de su majestad, el rey Felipe VI, se pudo saber de Mariano Rajoy, se pudo saber de casi todas las personalidades importantes que se habían vacunado, se pudo acceder, de hecho todavía están publicados esos datos. Y esta empresa, Indra, es la que pretende asegurar y creerse solvente para manejar nuestros datos y nuestros votos. Vamos a preguntar a doña Alicia Rubio, ella que ha pertenecido a un partido político, y pertenece, me imagino, todavía sigue militando, bueno, con todo lo que se ha contado aquí, de que no se hace el escrutinio como marca la ley, que hemos visto vídeos que lo denunciaban, hemos visto hasta que en una junta electoral provincial que decía que ellos iban a hacer escrutinio según marca Indra. Vemos que el censo se manipula en San Sebastián de los Reyes y quitan directamente a personas, sobre todo en nichos donde votan, por ejemplo, al Partido Popular. Con todas estas cosas que han pasado, vimos lo de Monjaca, vimos lo de Melilla, etcétera, 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 no es cuestión de poner en duda el sistema, yo no pongo en duda el sistema, pero hombre, que sí habría que por lo menos cumplir la ley que marca el sistema para que no me digan que no se ponga en duda el sistema, porque si no se cumple la ley electoral, lógicamente, están en duda los resultados. Pues claro, están cada vez más en duda, ¿por qué? Pues porque vemos que hay cosas que resultan totalmente irregulares y que no se investigan y que no hay quejas de nadie, pues es que efectivamente esta falta de censo es como para no pensarse si van a... Ah, no, simplemente se pone denuncia, se pone denuncia porque lo que hay es que impedir, a lo mejor ahora no se puede, digamos, dar marcha atrás, pero desde luego funcionario que haga este tipo de cosas, funcionario que sepa que le va a caer todo el peso de la ley y es que es así. O sea, y esto está pasando porque me acuerdo que en las primeras de Sánchez me parece que fue un gran número de personas en el barrio de Salamanca se encontraron que también habían desaparecido del censo. Claro, yo les he desaparecido del censo. Claro, esto no se puede permitir porque claro, es muy sencillo eso, coger, hacer... Y esto ha sido un fallo humano, hay que para ir, es que claro, estas cosas pasan, estas cosas paran, pero siempre pasan donde tú sabes que vas a perder 10.000 votos del PP y a lo mejor 500 del PSOE. Anda, anda, qué cosa, bueno, pues si sucediera el de revés me daría lo mismo. Claro, sería igual de mal. Pero lo cierto, lo cierto es que no, que no, que no se puede permitir. Y se están permitiendo muchísimas cosas y muchas personas que ya teníamos serias dudas de que no que falle el sistema, pero lo que está fallando realmente es el cumplimiento. Porque si la Junta Electoral Central dijo que había que hacer no solo el cotejo, sino todo el escrutinio general como marca la ley, y las juntas provinciales dijeron que no, ¿cómo que no? ¿Pero quiénes son ustedes para no cumplir la ley? Por lo tanto, tenía que haberles caído, yo no sé qué tipo de cosa tendrá la ley establecida para la gente que no cumpla la propia ley, pero desde luego es que vamos, tenía que ser todo así, pero es que en España hace mucho que no es así. Y entonces, claro, aquí se incumple la ley, me da lo mismo. La ley de meterte y allanar una morada, y aquí no pasa nada. Claro, es decir, aquí el problema es un incumplimiento tanto de las leyes de rango superior como de la Constitución, como de un montón de leyes de rango inferior, y no pasa nada, y mientras no pase nada se seguirán incumpliendo. Por lo tanto, no solo, lo que yo digo siempre, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo, y en este momento las elecciones españolas no parecen honradas, aunque lo sean, pero no parecen. Por lo tanto, todos esos mecanismos hay que ponerlos en marcha para que a la gente malpensada como yo, pues se nos calle la boca. Pero es que yo en este momento lo único que sé es que a mí estos resultados cada vez me parecen menos creíbles. Y otra cosa, la importancia de estas cifras. Hablamos de 4.500 electores que no han podido votar en Madrid cuando en Madrid la diferencia de un votado a otro fue de 1.300 votos. Es que es fundamental, es importantísimo. Claro que a lo mejor no hubiéramos pasado toda esta aventura si estas personas hubieran votado, ni el recurso, ni nada de esto. Muy importante. Señor Barba, aquí vamos viendo que tacita, tacita, pues el señor Sánchez ha tomado la cafetera íntegramente. Vamos a ello. ¿Usted cree que el sistema tiene que ser cuestión de fe? De fe ciega. O el sistema tiene que tener unos mecanismos de control para ajustarse a lo que marca la ley. Se opone totalmente a cualquier principio democrático, el que sea cuestión de fe. Cuestión de fe, digamos que eso era en el antiguo régimen. Pero bueno, lo que está claro es que yo desconozco si ha habido trampas y hasta dónde han llegado estas. No te lo decimos que haya habido trampas. Decimos que no se ha cumplido la ley. Y obviamente la ley tiene que cumplirse. Estoy totalmente de acuerdo. Y las cosas que pasan a mí no me extrañan nada, porque como ha dicho Alicia, aquí hay graves problemas de incumplimiento de leyes, el régimen político que padecemos, más que disfrutamos. Y ojalá pronto veamos la luz de otra manera. Pero a mí me gustaría, si me permites destacar una cosa. Aparte de que haya votado, que puede haber habido trampas o no haberlas, que yo eso ya como te digo lo desconozco, me gustaría llamar la atención sobre una cosa que se habla muy poquito. Y es toda esa gente que no ha votado porque no ha querido. Que es especialmente destacado en los barrios populares. ¿Qué está pasando ahí en los barrios pobres? ¿Por qué la gente vota tan poco? ¿Por qué ninguna opción política les está resultando atractiva? ¿Por qué esto no siempre ha sido así? Y te voy a dar una respuesta. Y es porque los partidos políticos se están olvidando de esa gente. De la gente, pues de la mujer que tiene que limpiar cuatro casas para poder alimentar a sus hijos. Del hombre que tiene que hacer 14 horas en una furgoneta porque es autónomo para poder pagar las facturas y vestir a sus hijos para llevarlos al... Se está olvidando de esa gente. Y se están olvidando todas las opciones políticas. Y yo creo que eso merece una reflexión en qué sistema vivimos. Don Gabriel, nos dice el señor Barba que lógicamente él no tiene pruebas de que haya habido trampas. O sea, no tenemos pruebas de que las sacas de correos pues hayan sido cambiadas unas por otras. Eso no tenemos pruebas. En ningún momento hemos dicho eso. También sí hemos dicho que la custodia de esas sacas pues tienen grandes deficiencias de seguridad. Usted es un experto. Y lógicamente que no se hayan cambiado o sí es cuestión de fe. Pero bueno. Pero sí, lo hemos repetido una y una y una veces, que este proceso electoral no se cumple, digamos, lo que demarca la ley, que el escrutinio tiene que ser la suma de todas las actas y que se haga de forma pública y en voz alta. Eso no se hace. Y aquí es otra de ambas. O sea, como si no pasara nada. Como dice la señora Rubio, ¿por qué en España, que es un país supuestamente democrático, el imperio de la ley pues está desapareciendo por el imperio de los apaños? Bueno, porque son los propios partidos políticos los que están en este tema, ¿no? Lamentablemente, antes de ayer, escuchamos a Alfonso Sorrano, el secretario general del Partido Popular en Madrid, diciendo que estaba perfectamente, como se hacía en el proceso electoral, cotejando. Y lo dijo así, cotejando. Cuando cotejar es algo que ha dicho tanto la Junta Electoral Central como senda a sentencia, sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no se puede cotejar, no se puede cotejar. Porque yo puedo estar cotejando 20, 20, 34, 54, tal. Pero si no sumo, si yo digo, por ejemplo, a usted le voy a hacer cuatro facturas y le voy a hacer una factura por 250 euros, otra de 150, otra de 80 y otra de 50. Y le digo, hágame la transferencia de 630 euros, usted no se está dando cuenta, si no suma, que yo le estoy robando 100 euros. ¿Por qué? Porque hemos cotejado la factura, pero no la hemos sumado. Entonces, si yo aplico ahí un algoritmo que nadie sabe porque no se puede auditar y porque le pliego en cargo a Indra, se le está diciendo que ese software de info electoral no se puede auditar, no se puede acceder a ese código. Nosotros no sabemos en la aplicación info electoral del Ministerio Interior qué es lo que hace allá adentro. Y esto es básico, Jesús, porque lo he dicho en una resolución del Parlamento Europeo de hoy día 1 de junio de este año, precisamente poniendo el foco en los procesos electorales, la necesidad de auditar todos y cada una de las fases del proceso electoral. Todo, hay que auditarlo absolutamente todo. Porque en otros países de Europa esto sí se hace así. Por supuestísimo. Y es que esto lo ha hecho, el Parlamento Europeo ha hecho una resolución expresa precisamente para intentar atajar estas injerencias electorales que ellos saben perfectamente que están ocurriendo en España. Ya, y no pasa nada. Yo quería decir una cosa, vamos a ver, al hilo de lo que ha dicho el señor Barba, hay mucha gente que está empezando a no votar porque está perdiendo la fe en el sistema. Es verdad que los partidos políticos pueden no tener efectivamente en cuenta lo que está pasando la gente para llegar a final de mes, aquí mucho rollo y el beso de esto y tal, y aquí hay una inflación brutal y hay un desempleo tremendo y hay un montón de cosas que van mal y que los partidos políticos parecen no importarles. Pero es que además hay una desconfianza cada vez mayor en el sistema. Hemos visto como nos ha dicho Ales Navajas, nos dice, es que aquí están diciendo, hablando del tema de si van a pactar con los separatistas y si... Con la coalición canaria. Sí, bueno, claro. Y no, que si va a haber amnistía y tal, que es que eso, decían los contertulios, decían, es que eso no se ha dicho, hay que hacer caso a lo que se dice, pero es que el problema es que a lo que hay que hacer caso es a lo que se hace y a lo que se ha hecho. ¿Qué sucede? Que esta gente miente. Como hemos oído a la Montero decir que no iba a cambiar ni una sola condena. Esta señora, aparte de su, para mí, poca preparación, en ese sentido no es tonta, sabía perfectamente porque había todo tipo de informes que esa ley iba a cambiar. Y no tenía ningún reparo en mentira los españoles. ¿Qué sucede? Que los españoles están viendo como los gobiernos uno a uno y los partidos y los políticos mienten y mienten y no pasa nada. Y no pasa nada. Y entonces, se desilusionan y dicen, ¿para qué voy a participar yo en esto? Eso que no se cumple la ley. Porque yo creo que los políticos que no cumplen su programa, al margen de la famosa butaz que dijo el señor Tierno Galván, un político excesivamente valorado para mi gusto, que decía, los programas políticos están hechos para incumplirse. Oiga, no sea usted sinvergüenza. Los programas políticos están hechos para cumplirse y si se incumple, creo que debería haber algún tipo de represalia aparte del voto. Es decir, cuando manifiestamente se incumple ni se hace incluso lo contrario. Y hablaría yo del señor alcalde de Madrid que dijo que iba a quitar y de hecho fue con esa promesa política en las anteriores elecciones quitar el Madrid el Madrid central y ha tenido las santas narices de aumentarlo, corregirlo y aumentarlo. Lo quitó, claro, lo quitó para hacer uno más grande. Vamos a ver, este tipo de cosas tenían que pasar no solo factura política sino también los programas políticos tenían que ser un compromiso en firme del partido. ¿Qué sucede? Que la gente ve que aquí no pasa nada, que aquí les quitan su vivienda, que con tanto esfuerzo han estado comprando para poder tener un asidero cuando se jubilaran y poder alquilarlo se les meten unos sinvergüencias y no hay manera de sacarlos y no se cumple la ley y no se cumple la ley ni en eso ni en mil cosas más. Y estamos perdiendo la fe en el sistema con toda razón y ahora encima las elecciones que tenían que ser un proceso absolutamente limpio y no dejan ninguna duda es que esto tiene más agujeros que un queso gruller. O sea, es que tiene más agujeros que un queso gruller y yo me enfado porque yo quiero una sociedad decente y quiero una España limpia y quiero una España en la que los ciudadanos podamos tener fe en las instituciones y en este momento cada vez tenemos menor fe. Hay un informe que se hizo público esta misma semana de Open Society también es cierto como es una relación de George Soros para que hay que ponerlo en cuarentena pero no obstante es una encuesta mundial que arroja que el 42% de los menores de 36 años apuestan como régimen político por una dictadura militar y lo que es peor el 30% y todo lo demás abogan por un sistema civil pero sin separación de poderes. Por tanto, estamos hablando de que el 70% de la población mundial no quiere democracia. Sánchez tiene que estar muy contento. Exactamente pero es que por eso tenemos que explicar Jesús por qué estamos en esta situación. No hay una conciencia democrática por parte de la ciudadanía hay que insistir en hacer esa labor de divulgación porque lo que hemos vivido una dictadura militar que es el caso mío que vengo de Uruguay le digo sinceramente que no es una experiencia nada recomendable por tanto la verdad que fue muy triste leer esto porque la gente no sabe realmente las cosas que dice. Pero diga usted por qué es importante no se va a cambiar de dar resultado electoral esa es la realidad porque eso tiene que impugnar un partido político pero por qué es importante seguir investigando seguir denunciando etcétera para que todo lo que ha sucedido en el puchero de 23J. Porque tenemos que recuperar esos valores democráticos tenemos que recuperar la dignidad tenemos que recuperar esos valores que están siendo mancillados claramente esa honorabilidad esa confianza en las instituciones ¿cómo podemos recuperarlas? Pues marcándoles lo que están haciendo mal oiga ustedes esto lo están haciendo mal no lo pueden seguir haciendo no lo pueden no lo pueden seguir tomando el pelo con unas cifras provisionales y una cosa que no tiene nada que ver o con una ficción es realmente indignante ver a la Junta de Electorales Provinciales por eso yo ya le hablo de farándula electoral haciendo una representación como que están contando y eso es realmente indignante sinceramente a mí me indigna muchísimo porque están cobrando mucho dinero y nos están engañando en la cara y eso se tiene que acabar una cosa muy rápido porque tengo que dar una mención 30 segundos pues para toda esa juventud que piensa que los regímenes totalitarios o las dictaduras militares y tal son buenas el problema es que uno siempre le parece que la hierba es más verde al otro lado digamos de la montaña y sin embargo el señor Araujo que está en una dictadura sabe que no es una cosa nada agradable eso pasó en Venezuela en Venezuela que es un país que todos lo sabemos riquísimo y era democrático las instituciones se fueron degradando y al final la gente prefirió votar lo que votó porque porque creían realmente que eso era otra cosa que iba a ser mejor y eso es lo que están tratando de hacer aquí la gente estamos perdiendo la fe en las instituciones pero de verdad lo que tenemos es que regenerarlas no ponernos en manos de una cosa que va a ser peor obviamente de mesías amigos pero mientras tanto voy a darles una recomendación saben ustedes que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y que es la flora del intestino la que juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo pues simbioline megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestra mucosa puedes encontrar simboline megaflora en tu tienda habitual o en parafarmacia mundo natural o llamando directamente al teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es recuerden simboline megaflora y amigos se nos ha acabado el tiempo no sé si me queda un minuto me tengo que ir despendiendo 30 segundos muchísimas gracias señor Barba un placer tenerle aquí lo mismo digo y por supuesto totalmente de acuerdo en la necesidad de esa regeneración democrática para volver a ilusionar a la gente y especialmente a esas generaciones jóvenes que es muy preocupante muchas gracias señor don Gabriel doña Alicia muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en el mundo al rojo recuerden sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga ahora más que nunca a la madre patria y que Dios bendiga Gracias.